Hola, soy Elizabeth Londoño, soy ingeniera civil, soy asesora técnica nacional de Cementos Argos y soy teletrabajadora. Todos los días de mi vida son muy variados y diferentes y eso me encanta. Hoy quiero hablarles de teletrabajo. ¿Y qué mejor forma de teletrabajar que teletrabajando? Hoy estoy aquí desde Miami y estoy con una cita con la hermosísima, filísima y teletrabajadora Elizabeth Londoño. Bueno, yo estoy teletrabajando hace alrededor de ocho meses y ha sido una experiencia maravillosa. Soy mujer, mamá de dos chiquitines. Mira este. Llegué a teletrabajo hace ocho meses, una convocatoria que hizo la empresa o una invitación que hizo la empresa abriendo las puertas al teletrabajo. Empezamos a desarrollar el teletrabajo como esa conciliación entre el trabajo propiamente y la vida de cada uno de nuestros trabajadores. Eli, ¿qué es lo más importante que has aprendido de estos ocho meses de teletrabajo? Bueno, yo creo que lo más importante es aprender a tener un equilibrio perfecto entre la vida laboral y personal, en donde puedes ser muy eficiente laboralmente y muy eficiente en tu vida personal. Eli, ¿cuál sería tu recomendación para las personas que están descubriendo teletrabajo con esta nota? Hay muchas experiencias como la mía, en la que hemos sentido que el teletrabajo, más que ocultarnos de nuestra oficina, nos ha, digamos, que ha servido como trampolín para proyectarnos más en nuestro trabajo por la eficiencia. Sobre todas las aspiraciones que yo tenía laborales, el mejor ascenso que me pudo haber hecho la compañía es abrirme las puertas para el teletrabajo. La verdad, eso me hizo mucho más feliz, mucho más feliz que cualquier otro cargo en la compañía. Para mí, de verdad, no solamente aquí las tecnologías nos están dando una oportunidad para ser mejores seres humanos, sino para descubrir una sociedad mucho más productiva y que individualmente nos demos cuenta que el trabajo es algo que hacemos y no un lugar a donde vamos.